¡MÚSICA! Estamos en la previa, acá se vive una algarabía muy especial, muy particular, hay mucha efervescencia, hay mucha felicidad en los hinchas, hay mucha fe, hay mucha expectativa en cuanto a lo que pueda ocurrir con el partido final. Ya se vive este sentimiento acá en la Ciudadela, usted ve los rostros, hay un ánimo tremendamente positivo, tremendamente confiado, de gran felicidad, se puede decir, por la posibilidad que va a tener San Martín de jugar el partido por el ascenso directo, frente a un rival que va a surgir naturalmente de la otra zona que estábamos mirando un poquito y todavía no está definido, porque quedan jugarse algunos puntos, la diferencia es muy exigua entre Chicago y el que viene inmediatamente persiguiéndolo, Aldo Sibi, y los otros que están como San Telmo, Puerto Madryn o el mismo Gimnasia Mendoza, están todos ahí muy mezcladitos, muy cerquita, así que la verdad puede ser cualquiera de esos cinco equipos, puede ser cualquiera de ellos, así que habrá que esperar, de todos modos San Martín está confiado en lo que ha logrado hasta ahora, en lo que hace al fútbol, en lo que hace a nivel humano, a nivel grupal de equipo y en lo que hace también naturalmente al aspecto físico, está muy confiado, San Martín tiene que jugar hoy, no perder este envión precisamente, desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde lo físico, habrá que ver si conviene regular un poquito lo físico, de todos modos no hay que relajarse, digo yo, para no bajar al nivel futbolístico, bueno, son decisiones que irán a tener justamente la gente, el cuerpo técnico y el equipo que maneja el aspecto físico de San Martín. Y hoy ganamos 2 a 0. ¿Quién puede hacer el doble? Decime por un premio. Parme de Chunin y yo en el área. ¿Vos querés decir 2 a 0 y cuándo? Doble del diarte. Dale, gracias. Hoy ganamos 2 a 0, ¿no? ¿Quién puede hacer el doble por un premio? Eh, arias de foray o solo, yo suena que ver, que ver, que ver, que sé qué segundo ventiló Gracias Come con el rato papá Vamos a mí, chico 2 a 0 ganamos ¿Quién hace los dobles por una camiseta? Caco García ¿Los dos? Sí ¿Vos qué decís? 3 a 0 ¿Cómo es? ¿Quién hace el gole? Caco García Unito, unito nomás 1 a 0 ¿Quién le hace el gol? 1 a 0 que sea Por una camiseta participa si es cierto Cruz de enero Cruz de enero o al ser 1 a 0 tranquilo ¿Quién hace el gol por una camiseta? Arias ¿Usted qué dice? ¿Cuánto sale San Martino? Arias ¿Y el resultado? 2 a 0 2 a 0 ¿Quién hace los goles por una camiseta? No te voy a decir quién hace los goles pero 2 a 0 A ver, gracias Amigo, tenemos un resultado por hoy No te digo 2, te digo 3 ¿Quién hace los goles por una camiseta? 2 de área y vuelve Gonzalo con un gol 2 a 0 ¿Quién hace los goles por un premio? 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Martín nomás 1 a 0 Bueno, esto te iba a preguntar El pronóstico tuyo entonces ¿Resultado y quién va a meter el gol para el concurso Cava? Aria ¿Aria? ¿Y cuándo? 1 a 0 Aria Sí, 1 a 0 Aria ¿Cómo lo viste a los contadores JC ayer en el Aput? Ayer jugó bien Pero tenés más minutos vos Tiene un toque, me toque eres a Merda Que la vacatación es De la vacatación es De alla午 Que no hay corajón Por el tanto Es el pueblo de la paz Y una arena Porque mi divino es Que la arena Que la maratana es Que me llevamos Que me doy corazón Que la maratana es Es el pueblo de la cruz Es el pueblo de la luna Es el pueblo de la climate Y una arena Es el pueblo de la luna Y una arena Es el pueblo de la luna Y vamos a volver Que binos reyes Y me vengo Y vamos a volver ¡Se lleva! ¡Se lleva! ¡Se lleva! Campo de juego en la ciudad de ELA. Impresionante recibimiento al santo. Estamos con las imágenes del once titular, designado por el traductor. Ellos son San Betín y Dato Laurellana de Arte. En el mediocampo, Matías García, Pablito Hernández, que anduvo bastante bien por momentos. El Caco García Fedele, Moreno y Clusener. Un primer tiempo que definitivamente no fue bueno para San Martín. Casi no llegó. Ya vamos a ver una de las pocas de San Martín en unos instantes nada más. Una pelota que cae, creo que es esta. Justamente al segundo palo Betín y no puede conectar. Pero fue prácticamente la única de San Martín en el primer tiempo. Luego, más allá de cierta tenencia de pelota, las jugadas más peligrosas fueron para Racing, como por ejemplo esta. En la edición hay un error porque no se muestra una tremenda tajada de San ante un remate en el borde del área que se arroja, vuela hacia el palo. Tremenda tajada de San, pero no está en la edición. Edición que tenemos que compartir un poco obligadamente. No podemos hacer nuestro propio material por una cuestión de restricción en cuanto a los derechos de imágenes. Entonces, hay que usar las imágenes que permiten, en este caso, la empresa que tiene adjudicados los derechos. Bueno, les decía, el primer tiempo no fue bueno. Seguimos con las imágenes. Ya estamos en el segundo tiempo. Y va a tener esta aproximación San Martín que mejoraría en el segundo tiempo. Más allá de que los cordobeses tenían algunas réplicas importantes, como esta, en donde, bueno, no había muchas posibilidades para el arquero. Nasta, el ex jugador de San Martín que pide disculpas ante el gol que le convierte a la gente de la ciudad. Y va de nuevo, va de nuevo el delantero, Nasta. Acá, muy bien, el arquerito San. Seguimos con las imágenes correspondientes al segundo tiempo. San Martín iba a buscar un cabezazo de Klusener. Y va a llegar esta réplica también, ¿no? Muy, muy clarita a favor del equipo visitante en donde responde magistralmente el arquerito San. Otra de las figuras. Ya van a escuchar a los hinchas hablar, a los hinchas opinar. Evidentemente fue otra de las figuras también San. Nuevamente, figura del santo. Va a llegar esta jugada, presten atención, que deriva en el gol de San Martín. Corrige la trayectoria a Fedele que no había tenido tampoco un gran partido. Pero bueno, hay alternativas en San Martín. Todos pueden llegar al gol. Llega Fedele, llega Junior Aria. Vamos a ver la jugada. Es muy buena jugada, ¿no? Está muy buena. El gol de Junior Aria acá de media vuelta es producto de una gran jugada de San Martín colectivamente hablando. La trajeron muy bien hasta ahí, hasta el borde, el área grande y la definición espectacular. Y bueno, les decía, no opto para el cardíaco. Tres goles en muy poquitos minutos. Todo esto es en tiempo de descuento. No había tiempo para más. Lo vamos a dejar con la opinión de los hinchas en la Ciudadela. Casi te infartas, ¿no? Casi te infartas, casi te infartas. Venga, mañana me voy a ir a México. Me están matando. Me creen con un triunfo. No, no, está bien también. Casi se infarta tu amiga, ¿no? Una banda, una banda. ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, bien, bien. Mejor medio relajó el primer tiempo, pero bien. Este es San Martín. ¿Cuál se festeja ya pensando en la final? Ya estamos en otra cosa. ¿Asciende? ¿Asciende? No quiero en Jetá. No quiero en Mufá. ¿Va a Córdoba? Si es Córdoba va. Vaya México, mañana viví. ¿Si es Córdoba va? Obvio, siempre. A donde sea, a donde sea, compamos. A donde sea. La verdad que he dicho que la última era nuestra y la última fue de ellos. Pero no importa. Pregúntale a Racing de Córdoba si está en la final. Son malos, ¿no? Yo le dije a mi compañero, si me da una más, le ganamos. Le han dado una más a ellos. No importa. Pregúntale a Racing si tienen la final ahora. Bueno. Chao. ¿Quién ha sido el mejor de San Martín hoy para vos? Junior, Junior, Aria, papá. La primera que he tenido la mano guardada. Nos vemos. El 9 que nos va a dar el ascenso, papá. Hoy, más o menos. Lo importante es la final. Lo importante es la final. La de final. En la final, ¿quién va a meter el gol? A ver, el gol del ascenso, ¿quién va a ser para vos? Mira. Yo te digo la verdad, no importa quién ha de gol. Yo, ganamos 1-0. Medio a cero, decimos. Medio a cero, ascendemos. Encima, yo tengo la fe que jugamos contra Nueva Chicago. Le ganamos 1-0 a Nueva Chicago. No importa si en Córdoba o Mendoza, ganamos. ¿Qué preferís, Córdoba o Mendoza? Es que Córdoba está difícil. Yo prefiero Córdoba. Está difícil Córdoba. Si no es Córdoba o Salta. Ideal Salta. Pero ganamos 1-0. 1-0 nomás. Lo importante está en primera. Es importante estar en primera. Vamos, los santos. Es una fiesta, no importa el resultado. San Martín es una fiesta, hermano. Es una fiesta, es una fiesta. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que lo importante es que no hemos perdido. Eso es lo importante. Bueno, 1-0 era muy duro y ellos venían a buscar también los puntos. Obviamente a ellos les servía más que San Martín los puntos. Sí, no, seguro, seguro. Pero bueno, lo que es importante es que no nos relajemos. Tratemos de estar a la altura de circunstancias, como hemos clasificado para la final. Entonces eso nos va a dar pasaporte a primer. Hay una pregunta. ¿Tiene el presentimiento de algún jugador que te pueda dar el gol del ascenso? ¿O preferir no hablar todavía? No, mira, es prematuro, pero yo le tengo mucha fea a Clusene. Que puede ser el equinode, el broche de oro. Bueno, ¿y hoy a quién destaca? Y bueno, mira, yo la verdad que Diarte puede haber todo en la altura de circunstancias como siempre lo hace. Dario San también, que hace un par de pelotas muy importante. Así que bueno, en general 2-3 nada más porque lo evito al equipo medio relajado. No auto por el cardio. Era esperable que rinda menos porque ya te ha logrado el primer objetivo. Un relajamiento natural. Por lo menos no se perdió, se conserva el viento acá. ¿Cuántos jugadores está acá hoy? Y los camiones han estado bien. Y el arquero, San, como siempre, salvando. Roguemos que no nos robe el ladrón de Chiquitape nomás. Que no nos robe en la final, el ladrón es el único que nos puede perjudicar. Si no, San Martín está en primera. Si nos roba, chao. ¿Vos qué decís? La verdad que estoy totalmente de acuerdo y yo pienso que puede demostrar San Martín lo que ha hecho estos últimos 5 minutos. Y esperamos que ascienda. ¿Quién pensás que te va a dar el gol del ascenso? A ver. Lo único que espero que sea el gol de Diarte, Junior Aria o Cruzenel, cualquiera. ¡El gol de la historia! Ella está pensando en la final, ¿qué onda? ¿Cómo lo viste al equipo? Sí, sí, estamos pensando a dónde viajar. Igualmente hoy el empate no está más. No, no, pero nada. La verdad que bien, bien el empate. Y bueno, se nos escapó en el final. Pero vamos. ¿Qué decís vos? ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, jugó muy bien. ¿Qué jugador te gustó hoy? A ver. Te veo el pelado de la historia. Tiene el 9. ¿Capaz que Aria te da el gol del ascenso o no? Ojalá, ojalá. Vamos. A ver, lo importante es el 2 de noviembre. Todo lo demás viene... O sea, vos como hincha estás relajado. Pensás en los jugadores también un poquito relajados hoy. Sí, sí, sí. Aparte con muchos jugadores que no venían jugando como titular, que hay que darle minutos, así que nada. ¿Y a quién destaca que te haya gustado hoy? El arquero. Siempre San, ¿no? San, San. San. Bien, nos vamos contentos. Lástima el empate al final, pero bien, contentos. Casi te llevó al triunfo, ¿no? Sí, cerca. Pero bueno, estamos al margen de lo de hoy. ¿Están ustedes mentalizados para la final o lo que vamos? Estamos al final. Estamos pensando ya en el viaje y todo. ¿Y puede haber pasado un poquito de eso con los jugadores hoy? Un poco ya pensando en la final, más relajado psicológicamente o no? No, creo que no, creo que no. Está enchufado, lo viste bien. Sí, se trató de jugar y bueno, se nos acapó el final. Ahora, ¿qué jugador destaca que te haya gustado? El Caco García, el primer tiempo, partidazo. ¿Tiene preferencia usted con respecto al rival que pueda tocar la final o le da lo mismo cualquiera? No, cualquiera, cualquiera. ¿Y el lugar? Se viaja a donde sea. Tranqui. Relajado también, como decías. Para terminar nomás, de cumplir con el campeonato, así que... Me hubiese gustado ganar, pero... Y estuvieron cerca, ¿no? Sí, estuvieron cerca. Tengo mi duda si la pelota termina de entrar o no, pero bueno, uno... Me parece que entra, pero al margen de eso, me imagino usted ya pensando en la final, ¿no? Sí, ya pensando dónde tenemos que viajar, en qué vamos a ir, todo el tema. Pero bueno, era un partido para rellenar, hubiese sido lindo ganar, pero no pasa nada. ¿Importa el lugar? Como dice la canción, ¿importa el lugar? Donde sea vamos a ganar. ¿Y el rival, importa, che? No, tampoco no importa. El que venga, no es mejor que nosotros. Así que... ¿Preferir un equipo porteño o otro del interior? No, prefiero uno del interior. Sí, sí, uno del interior. Bueno. Una final en Buenos Aires sería linda, ¿por qué no? Che, ¿y hoy destacó algún jugador hoy? Y me gustó el casco en el primer tiempo. El Hernández también en el primer tiempo, jugó bien. Y bueno, después se fueron apagando, bueno. Fueron los dos mejorcitos, me parece, más que nada, en el primer tiempo. Con muchas ganas para la final. O sea, te iba a preguntar de este partido, pero veo que ustedes están más mentalizados ya en la final, ¿no? Creo que todo hincha de San Martín está mentalizado en la final. Lo único que no importa es la sede, no no importa el rival. Queremos ganar en la final, nada más, es lo único que queremos. ¿Te importa el lugar? Sí. ¿Qué preferís? Córdoba, mil veces Córdoba. Mil veces Córdoba. ¿Te importa el rival que sea porteño o que sea del interior? El rival no importa, la verdad. El rival no importa. Lo que no importa es que sea Córdoba, un estadio grande, con buen crecimiento, para poder recibir la masa de hinchada de gente que tiene San Martín. San Juan nos queda chico, Mendoza nos queda lejos, así que espero que sea el Córdoba, el Mario Kempe. Bueno, che, para la final, ¿importa jugar bien? Hay que meter un gol de casualidad y de suerte, igual vale. ¿Cómo hay que ganarla en la final? A ver. No quiero que nos confiemos para la final, hermano, no quiero que nos confiemos. Este partido hay que ganarlo, pero no por puntos ni por nada, para que no lleguemos, para mantener la calidad, para mantener el envión. Así que lleguemos con mucha fuerza a la final, que no nos confiemos, es lo único que queremos. ¿Hoy destacó algún jugador de San Martín? Lucas Diarte y bueno, Dario Sán, Dario Sáñez, es lo mejor que tenemos en el equipo, por lejos, por lejos. Escucha, ¿qué pensás vos? Y nada, también, esperando la final, ya creo que esto es solo para alentar, ya casi ni miramos el partido, estamos mentalizados ya en otra cosa, gracias a Dios estamos en la final y, bueno, que nos toque una buena sede nomás. ¿Qué nos dicen de todo el año, carnaval acá? Bueno, estoy a tono. Estamos a tono, estamos a tono, estamos a tono como San Martín. Bueno, te iba a preguntar, ¿preferido un porteño, uno del interior, qué equipo rival preferir? Mira, mientras estemos en primera, que venga el que sea, ya estamos nosotros ahí, lo esperamos. Bueno, creo que aparte, en la zona B van a llegar a Choperche, creo que se van a matar entre ellos, así que San Martín tiene que aprovechar esto, el descanso, recuperarse bien y llegar bien preparado a la final. ¿Tiene presentimiento de algún jugador que les pueda dar el gol del ascenso? Lo tenemos, el presentimiento de todo el hincha creo que es el Toro Rodríguez. El Toro. En todas las finales y esté jugando ahora, no esté jugando al titular, lo queremos ahí. Bueno, ¿vos qué decís? ¿A qué jugador preferiría que te dé el gol del ascenso? A ver. No, el Toro Rodríguez. El Toro es legendario. El Toro es nuestro, el Toro es tucumano. Sería lindo. Claro, sería maravilloso. Y vos qué decís, ¿qué te gustaría que te dé el gol del ascenso? Mira, si acertar te vas a buscar un regalo de Kavak. Para mí, Lucas Diarte. El gol de, ascender con gol de, ascender con gol de Lucas Crevón. Sí, ascender la primera sería un sueño. Claro, gracias, ¿no? Gracias, vos. ¡Viva San Martín! Bueno, vamos cerrando el informe desde la Ciudadela. San Martín, naturalmente, tiene que cumplir el fixture de lo que queda del torneo. Pero bueno, evidentemente e inevitablemente se nota, se percibe de que hay cierto relajamiento. Que muchas veces no es a propósito, es como que surge naturalmente, desde un punto de vista psicológico. El jugador sabe que ya ha logrado la meta, ya ha logrado el objetivo. Y entonces es como que inevitablemente se relaja un poquito. Muestra movimiento, la actitud está, el hecho de que haya recambio de jugadores es importante. Desde el banco entró muy bien, esto lo quiero destacar, ¿no? Pero más allá del empate, no apto para cardíaco, porque la verdad, el final estuvo espectacular, ¿no? Ahí en menos de cinco minutos, tres goles, la verdad que muy lindo. Los hinchas pasaron de un poco de la angustia, de la tristeza de ir perdiendo ante la posibilidad del empate. Y luego inmediatamente ante el triunfo, la felicidad total se desataba. Y luego el empate de Racing de Córdoba, la verdad que esto es lo bello, esto es lo apasionante. Lo que hace al fútbol el deporte más grande, más lindo y más apasionante del mundo, ¿no? Que pasen estas cosas, estos cambios, estos contrastes, esta alternancia en el resultado que lleva también a una alternancia de sentimientos. En definitiva, el hincha terminó festejando, terminó celebrando el empate. Le arruina de alguna manera a los cordobeses, no lo quieren mucho a los cordobeses de Racing. Le termina arruinando la posibilidad de que Racing pueda pelear, la posibilidad de entrar al reducido. Y bueno, pero es evidente y es inevitable de que San Martín ya esté pensando en la final. Y lógicamente los hinchas, creo que los jugadores, la mentalidad ya tiene que ver con ese partido, planificación de ese partido, el cuidado, la protección de los jugadores, el aspecto futbolístico, el aspecto físico. Todos estos elementos seguramente van a ser estudiados, analizados por el cuerpo técnico. Hasta qué punto le doy ritmo a los jugadores para que lleguen con envión futbolístico. Hasta qué punto decido priorizar la protección de los jugadores para no arriesgarlo en una eventual lesión. Todas cosas que tendrá que resolver el cuerpo técnico. Hablábamos con los hinchas de la encuesta, ya le preguntamos qué lugar prefiere, qué rival prefiere. Y bueno, es inevitable. La gente ya está mentalizada en la gran final por el ascenso directo. De todos modos, hoy un partido en donde en el primer tiempo Racing de Córdoba fue superior, hay que decirlo. Pero ellos estaban ambiciosos, necesitaban los puntos, San Martín no necesitaba los puntos. Se notó esto, se plasmó en el campo de juego. Racing lo fue a buscar, fue mejor, generó varias situaciones. Pero como siempre, apareció la jerarquía de un arqueraso como lo dice Sam, el arquero de San Martín, que nuevamente se constituyó en figura de este equipo, como lo es siempre. Sam, siempre lo dije, no es alto, pero es volador, es atajador, sale bien a cortar los centros, juega bien con los pies. Un arqueraso, arquero para ascender, una de las figuras de esta noche. Me gustó también el trabajo de Lucas Diarte, y me gustó como entró el chico Vera. Ojo, muy hábil, muy criterioso, buen manejo, buen cambio de ritmo. Es polifuncional, porque lo vimos jugar de cuatro, el volante por derecha, tirado a la izquierda. Hoy entró medio de volante central, lo hizo muy bien, para destacar el ingreso de Ulises Vera. La verdad que me gustó, desde lo individual, lo quería destacar a este jugador. Bueno, no hay mucho para más, esto es el informe, vamos cerrando. Queríamos hacer conferencia, pero la verdad se demoró mucho el técnico en salir a atender a la prensa, así que se nos complicó la espera. Así que bueno, vamos cerrando directamente desde la Ciudadela con esta felicidad, con esta fiesta, e insisto, con ya la mentalización de los hinchas, pensando en la gran final por el ascenso directo. Así lo vivimos a través de Línea de Tres. Quizás no tuvimos nuestra mejor versión, pero sí hubo intención de juego, quizás nos faltó un poquito de profundidad. El primer tiempo la tuvimos más nosotros, pero ellos nos generaron. Bueno, fue un partido, no fue uno de nuestros mejores partidos, pero también resalto la actitud, el compromiso, la jerarquía para darlo vuelta. Y bueno, en un partido así que podríamos haber perdido, también lo podríamos haber ganado, se nos escapa ahí en la última acción. Y bueno, finalmente el empate creo que queda justo. Pero más allá del análisis que podamos hacer en este partido, que es un partido ya clasificado, es felicitar a los jugadores por dejarnos en esta situación y darnos este margen para preparar la final del 2 de noviembre. Como todo lo que viene pasando, yo lo tomo como que es lo que tiene que pasar. Y estamos convencidos de eso. Para mí el resultado hoy es muy positivo. No perdemos un partido que el rival no tenía 1-0 faltando 5 minutos. El hecho de no estar 100% al equipo que estamos acostumbrados a ver, nos da un mensaje, nos activa para lo que viene. Y creo que este resultado nos deja eso, nos deja felicitar a los jugadores, nos deja que podríamos haber perdido y nos deja que rápidamente hay que salir de la clasificación a conectarse con la final. Entonces creo que es un proceso natural que este partido nos ayuda a eso. Y seguramente, como lo ha hecho este grupo de jugadores todo el año, rápidamente vamos a convertir en desafío estos dos partidos que siguen. Obviamente con el único objetivo de generar todas las tensiones, de activar todos los sistemas para llegar de la mejor manera al partido.